Prendan los motores no vamos a frenar Prendan los motores no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en la Avenue Veinte pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos sabes que nunca fallo Para esto me aunque sea yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, 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 carro Por si no encontraba solución Viniste donde el mejor El doctor de crédito soy yo El que vendía está como un reggaeton Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos